Víctor Cavaco Buenos días o tardes Y director de lo mejor que he visto fácil en el último año y medio Una película, Victoria, 3 de marzo Y nos va a escuchar mucha gente, nos está viendo mucha gente en este momento Que no sabe qué pasó Y yo tengo que preguntarte, para tanta gente de América Latina Tanta gente inclusive del Estado Español, pero jovencita ¿Qué pasó el 3 de marzo en Victoria? Pues en el marco de unas huelgas generales obreras que hubo en el 76 Después de la muerte de Franco, había pasado 5 meses Había una situación laboral con una inflación enorme Una crisis económica importante Entonces en una huelga general hubo una asamblea En esa asamblea dentro de una iglesia Que se solían hacer en las iglesias las asambleas La policía les rodeó Y desalojaron la iglesia a tiros En el cual fallecieron 5 personas Y hubo ciento y pico heridos de bala Nunca se ha sabido bien la cantidad Porque mucha gente ni se atrevía a ir a los hospitales a curarse Y bueno, pues eso, esta película narra esos hechos Tiene que haber habido un motivo más allá de esta masacre Porque fue una masacre Sí Tiene que haber un motivo, mito, algo que marcase esta matanza Para que lo hayáis elegido Porque por algo se eligió Sí, bueno, esta fecha son los acontecimientos que tienes en la memoria Y en Vitoria pues está metido en la memoria Es como el 11 de marzo Cuando se cayeron las torres gemelas Todo el mundo sabe dónde estaba y qué estaba haciendo ese día Pues esto en Vitoria es lo mismo Qué estaba haciendo ese día Se acuerda todo el mundo perfectamente qué pasaba Las sensaciones O sea, son hechos que se quedan marcados en la memoria Siendo Euskal Herria como un laboratorio represivo, ¿no? De ensayos siempre Evidentemente, esto que estás marcando Todo el mundo sabía lo que pasaba ese día ¿Qué cambió a partir de ese día? Más allá de lo de la gente El cambio, sobre todo Claro, fue tan graves los hechos Que fue un antes y después en las condiciones laborales un poquitín Sí que se suavizó todo lo que el régimen llevaba Se suavizó bastante Porque hasta entonces no sabían cómo reaccionar Ante lo que había pasado, ¿no? Que es la muerte de Franco Y no sabían cómo situarse Entonces esto fue una prueba de fuerza Que se les escapó de las manos Y claro, a partir de ahí Cambió bastante lo que fue un poco las condiciones laborales también Fue un poco un momento bizarro, ¿no? Sí, hay quienes dicen que además generó cambios políticos En las altas esferas Sí, sí, sí Porque vieron que no se podía Seguir con ese estado de represión, ¿no? Esto como que era como una imagen Que hasta Willy Brandt en algún momento Como que tuvo reticencias a reunirse con el ministro y tal O sea, hubo... Fue muy grave O sea, la repercusión fue internacional De este hecho represivo Sí, sí De verdad fue un hecho muy... Que marcó mucho luego a posteriori También todo el tratamiento de los obreros De los sindicatos cambiaron también Desde ahí cambió bastante Porque antes estaba el sindicato vertical De todas estas cosas Y fue, digamos, un hito que cambió La forma de reaccionar Sobre todo de toda esta... Del sistema obrero De cómo funcionaba Cómo... O sea, fue traumático Sí, sí, evidentemente Esto como hecho histórico Y a nivel del hecho artístico O sea, porque esto viene unido, ¿no? Porque justamente la memoria Logramos perpetuarla a través de múltiples recursos y herramientas Eso es el arte Sí Y yo me preguntaba Cómo surge esta idea de unir, ¿no? De hacer esta película Esta película documental ¿Cómo...? Bueno, no es documental Es ficción Claro Película ficción, digo, porque tiene un... Pero tiene una base muy real De hechos Incluso de imágenes Tratadas en Super 8 De la época Mezcladas con imágenes actuales Las grabaciones Impactan las grabaciones De audio Que son reales Sí Entonces surgió Sobre todo primero para... Hay mucha gente que no se acuerda de aquellos hechos Y para una forma de documentales Hay muy buenos de aquellos hechos Entonces la idea era que Cómo llegar a la gente joven Que no conoce Y para llegar Se llega muchas veces más fácil A través de una ficción Que a través de un documental Porque un documental también tiene menos cauces de visión Y una ficción Aparte de... Rodear de pinceladas De todo lo que había En aquella época Cómo eran las asambleas Cómo eran las manifestaciones Cómo eran las relaciones laborales Entonces a través de la ficción Puedes enseñar a la gente un poco mejor Cómo era todo aquello Y esa era un poco la intención Sí, se ve muy claro Sí, se ve muy claro los días previos Se ve muy claro hasta el tema de las relaciones personales Porque ahí también Una se compromete emocionalmente Sí, es una peli de compromiso Y empieza a través de los hechos Cambian y se comprometen hacia otras cosas La protagonista cambia por un hecho traumático Y en un principio se metía por amor Pero luego ya por convicción Y es un poco el despertar a la conciencia Fue muy importante ver Cómo mostraron la cantidad de mujeres Que defendían O sea, cómo aparece el papel de la mujer en la película Las mujeres luchadoras Sí, eran las mujeres de todos los maridos Que estaban en huelga Y se reunían para ir hacia la diputación Para protestar por sus maridos O sea, que sí que tenía importancia Todas las mujeres Además, la sociedad vasca es bastante matriarcal Entonces, es importante Y la película también tiene Las protagonistas femeninas Marcan lo que es la película, yo creo Sí, completamente de acuerdo Ahora, ¿cómo entonces se decide Iniciar este proyecto? ¿Quiénes deciden iniciarlo? Sobre todo los productores que eran de Vitoria Y tenían mucha relación también Con la asociación de Vitoria 3 de Marzo Y entonces, a partir de ahí Pues dijeron Vamos a intentar sacar un proyecto Para contar esta historia Y de todas formas La película ya lleva Digamos, en proceso Cerca de ocho años o nueve Desde que empezaron a mover la idea Y bueno O sea, que es un proyecto De largo, ¿no? De largo en el tiempo Sí Cuando se empieza a filmar esta película Se empieza Toda la realización Participa la gente del pueblo Sí, sí Muchas veces Claro, es una peli de poco presupuesto O sea, no No tienes los medios De una peli grande Entonces nosotros muchas veces Pedíamos voluntarios Para que viniesen a hacer figuración Entonces cuando ves las secuencias Con mucha gente Y había días que venían 500 personas Por la mañana Y 500 por la tarde Y no solo eso Sino que venían vestidos desde casa De los 70 Con su ropa Con todo O sea, es increíble Que la gente Bueno, pues Estabas haciendo una asamblea Y empezabas a rodar Y empezaban a cantar canciones O sea, se enervaba todo el mundo O sea, y Se metía todo el mundo Entonces Es muy fácil hacer cosas Cuando todo el mundo está metido Y se lo cree Y hay una sensación ahí De solidaridad De todos los que están Que venían eso Voluntariamente Sí Eso se transmite Hay determinada pasión Hay determinadas convicciones Y emoción Que logra Traspasar la pantalla O sea No llega No llega No es solamente Tu excelente tarea de director O guión O tal Sino que es la gente Esa fuerza de la gente Aparece Pero de una manera incontestable Sí, sí, sí Se nota Porque es que eran Muchas veces Pues eso Es que se podían a cantar De verdad Y digo Esto hay que aprovecharlo Lo hemos metido En consecuencias De eso De asambleas O de Incluso Bueno Pues en las manifestaciones También Empezaba Pues aquí hay que tirarles piedras Teníamos piedras de mentiras Pero la gente empezaba Ya a coger piedras de verdad Luego venían los policías Me han dado un pedrado aquí Estoy sangrando Me han abierto la ceja O sea Había que decir No les peguéis Por favor Al revés de lo que había sucedido Sí, sí Estaba también Uno de los temas Que te quería preguntar El tema de la impunidad Porque esta es una película Que justamente Viene a decir Esto sucedió Hay responsables Y yo te pregunto Qué expectativa tienen Acerca de esto O sea Eso es un Yo creo que también Otro de los puntos Que queríamos con esta película Que no se olvidas En los casos La película pone Nadie ha sido juzgado Y todavía no se ha investigado Y en eso estamos Ahora parece que se está abriendo Alguna vía en Argentina Para que vayan a declarar Ahora es septiembre Siempre se ha llevado Al Parlamento Europeo La asociación 3 de marzo Está luchando constantemente Porque 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 haya Algo de justicia En este caso Yo creo que esta película Es para dar Pues Para que no se olvide Ya está Y si se aporta Un granito Pues es Un granito más Efectivamente Pensás que Se podría haber hecho Mucho más En función de la memoria histórica De revisar Esta masacre De las penas De condenar Claro Sí Sí Eso es lo indignante también Que no ha pasado nada Se le ha muerto gente En vano Y no ha pasado nada Se perdonó Por la ley de amnistía Pero hay cosas Que son injustas Y cuando hay cosas injustas Pues te indignan Víctor ¿Te cambió Dirigir esta película? A nivel personal No Sí que Sí que Sientes que tienes Una responsabilidad grande Pero cambiarme No me ha cambiado Sé que Claro digo Si te ha generado Como esto del compromiso Porque te veo muy Sí Sí o sea Realmente Hay mucha gente Que Que tiene su sentimiento Ahí Entonces Es una responsabilidad Muy fuerte Defraudar a esas personas ¿No? Y yo creo que ahí Es donde está Pues la responsabilidad ¿No? En no defraudar A la gente Que diga Va Vaya mierda Intentar hacer la cosa Que sea Lo más Real Sin posicionarse A lo bestia Porque bueno Narrar es posicionarse ¿No? Pero sin hacer un panfleto Sino que hacer algo Desde Desde un poco más Separado E intentando ver Todos los Los elementos Y a partir de ahí Que el espectador juzgue Y vea Lo que Realmente Cuando ves la injusticia Pues te toca Como Tantas otras Violaciones de los derechos humanos Crímenes de desahumanidad En general Esto está acompañado Por un silencio muy grande Dentro del Estado español Se caracteriza por Este tema de Ni vencedores ni vencidos Ignora Esto se invisibiliza Un poco El poder llevar afuera La película También generaría Una presión adicional Porque Si Si Ya te digo que Todo es Todo aporta O sea Todo el mundo Con un pequeño granito Va aportando Y Y lo importante es también Que no se olviden Las cosas Después de 43 años Que salga Y que Lo conozca gente joven Y lo conozca En otras personas Pues eso ayuda Ayuda mucho ¿Cuál es tu recuerdo De esa época? ¿Tenés alguno? Es que era muy pequeño Yo tenía 6 años Sí que Pues veía Que Que no Las cosas no eran normales Que la gente entraba Salía Eran más sensaciones de esas Que no de De estar De estar metido Porque tenía 6 años Que era muy pequeño No, no Sí, sabiendo que eras pequeño Pero a veces Esto de estar en un ambiente Un ambiente Un ambiente Un ambiente Diferente ¿No? Sí Sí Bien Yo De mi parte Realmente No sé Vuelvo a felicitarte Porque Justamente Soy de un país De Argentina Que está siempre Como muy comprometida Que llevamos muy en la piel En carne viva Este tema ¿No? De los crímenes De deshumanidad De los genocidios Y sobre todo Reivindicamos el tema De la memoria histórica Sí Y ver tu película Me hizo también Generar una esperanza De que esto pudiese ayudar A que Toda esa gente No No condenada Esto No Esto silenciado Pudiese salir a la luz Eso es Eso es Y sobre todo Fuera de Oscar Herría Porque Muchas veces Lo que pasa En Oscar Herría Está como muy Distorsionado Manipulado Tapado ¿No? Sí Entonces Siempre el tema Es todo es ETA ¿No? O sea Pero cualquier otra cosa También Lo he hablado varias veces Que también ETA También tapó muchas cosas Que ocurrieron anteriormente Que también estaba Esto era más obrero Que no político Pero ETA tapó mucho Estos hechos No es que ETA Los tapase Sino que la repercusión Mediática De ETA Ha eclipsado Ha eclipsado Exacto A todos estos hechos Que son también gravísimos Exactamente Entonces también Eso es Que lo eclipsó ¿No? Que ETA no los reconociesen Ni nada Sino que eclipsó Un poco Estas historias ¿No? De justo en un momento Ahí que Que no sabías Hacia dónde iba a ir El país Que Bueno Que era un momento Bastante traumático ¿No? Bueno Ahora estamos En otro momento histórico Por suerte Sí Y es una gran oportunidad Para ver qué pasa con esto Yo apuesto A esta película Y a lo que puede generar Sí Y creo que también Todo es que la gente Pues lo vea Y que le diga algo Y al que sienta algo Pues estupendo Y al que le moleste Pues peor para él Bueno Yo tengo que agradecerte muchísimo Esta entrevista que has dado Vale Muchísimas gracias